El espectro no estén participando a fondo, que estén dejando hacer, dejando pasar y que después se diga que legislamos mal. Esa es mi principal preocupación. Estamos legislando conforme a los elementos que nos están aportando la industria, los actores, los usuarios. Y no veo yo mayor agregado a lo que es el proyecto original por participantes o actores supervenientes después del acuerdo elaborado y que está por firmarse, por ratificarse. Esa es mi principal preocupación. Todo lo que venga en procedimientos y en discusiones no será de fondo mientras no haya una participación. Que no se den por sorprendidos, ¿no? Yo en el foro lo que vi fue acuerdo al 99%. ¿Con qué elementos quiere que legislemos nosotros? Haciendo alguna variable. Fíjese que hay una preocupación real. Hay varias voces que dicen que incluso en la industria aérea, las leyes en la materia tienen grandes vacíos. Que incluso no se han reformado algunas leyes. La ley de aviación no se ha transformado. ¿Y hay otras leyes que tienen que ver con la aviación? Yo no dudo de que haya grandes vacíos. Lo que yo he estado observando es que los problemas de operación de las leyes actuales se quieren justificar pidiendo que entremos los legisladores a hacernos bandidos. Cuando no se han agotado, cumplen la vigencia de los anteriores. Senador, por otra parte, Chihuahua es uno de los estados que está empujando más a la aeroindustria en México. Parece que es el estado que más pujanza le ha dado a esta industria. ¿Usted como senador de esa entidad, cómo percibe y cómo ve el respaldo que pueden tener su entidad? Parece que hay que separarlo. La industria aeroespacial es una industria de manufactura que aporta elementos para la fabricación de naves desde México y específicamente desde Chihuahua al mundo. Pero es totalmente separado de lo que es la operación de la aviación, el transporte de carga y de pasajeros en México, en nuestro interior y desde México al exterior. No hay, pues, nada más que una relación obvia, evidente, pero no hay una dependencia de la una con la otra. Estamos hablando de la operación de aeronaves en México para transportar pasajeros en carga por empresas nacionales o abrir los cielos de México para que entren con mayor liberalidad de lo que hasta la fecha tenemos, líneas de aviación, a competir con las líneas de aviación mexicanas en los aeropuertos mexicanos. Y eso, pues que hablen ahora o que hayan para siempre, y textualmente lo dije, ya no. Oye, nada más una última pregunta. Los aeropuertos, los grupos aeroportuarios, esa es una de las que, los grupos aeroportuarios en México, desde que se privatizaron, pues al parecer como que están muy libres, muy sueltos. No, mire, ni están libres ni están sueltos. Dejaron de ser los aeropuertos una carga para el erario porque operaban con déficit. Al privatizarlos ofrecieron el oro y el moro. Y no es cierto. Han sido una vaca a la que han estado ordeñando los grupos aeroportuarios y no les han estado invirtiendo. Y mientras en el sector público estamos obligados a la transparencia y a la revisión de cuentas, estas empresas no están obligadas y están haciendo ocultamiento de mucha de la información y además incumplen con un requisito indispensable, que es pagar impuestos. Tienen una condición ambivalente. Para fines fiscales son federales. Para fines de lucro son particulares. Y le puedo decir, los aeropuertos se han negado a pagar el impuesto predial, pero cobran rentas como cualquier inmobiliario al interior de los aeropuertos. ¿Y se lo cargan al pasaje? Cobran rentas, no. Cobran rentas por los locales de un gran mercado en que se han convertido los aeropuertos en el mundo, no solo en México. Y cobran rentas a los locatarios, cobran plataforma y cobran estacionamientos y no pagan impuestos prediales. Eso no se vale. Y eso no es una cuestión de que se hayan agotado las leyes, es una cuestión de que hay corrupción. Y de que se ha estado dando un favorecimiento indebido a los operadores de los aeropuertos, que además, con una mina de oro de esas, y hay quienes están quebrados. A ver, explíquese. El derecho de uso de aeropuertos empezó en 10 pesos. ¿En cuánto va? Y va usted, y vamos, para que vea aeropuertos que están peor en algunas de sus instalaciones que las salas de segunda de una vieja central camionera. ¿Sí? ¿Sí? Compare usted los estándares. ¿Ya? Hablando de las instalaciones para los pasajeros. Que se tiene en los aeropuertos vecinos, y en los que se tiene en los aeropuertos de México. Y se dijo que con la privatización íbamos a tener aeropuertos de primer mundo. Y no los. Ni han hecho crecer las pistas, ni siquiera les han dado mantenimiento. Los equipos, dudo que sean de avanzada, y las instalaciones para servicio al pasajero, bueno, ni siquiera han tenido la capacidad de ponerle los pasillos transportadores para actualizar el sistema de manejo de pasaje. Con el crecimiento de las líneas aéreas, no han crecido los aeropuertos en instalaciones para servicio al pasajero. Pero sí han crecido el derecho al uso del aeropuerto que le cobran los pasajeros. No hay relación entre lo que cobran y lo que dan de servicio. Entonces, ¿es un lastre para este acuerdo que nos estamos creando? Bueno, sí, 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 es un aspecto, pero no necesariamente es algo que esté en la ley. Yo nada más quiero preguntarle, ¿cómo le vamos a hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir más aviones de pasajeros de más aerolíneos? Si ya las 24 horas Está saturado Bueno, entonces Ahí, ahí Ahí no veo como Toluca, Pernabaca Sí, sí, agregue lo que quieran Pero si se planea un crecimiento De Aterrizajes y despegues ¿En dónde se va a hacer? Porque no ha infestado